Maribel Guardia sigue levantando suspiros en redes sociales, y una vez más lo hizo vestida de Cleopatra resulta que la actriz compartió una foto junto a la conductora Cecilia Galeano. Ambas famosas pertenecen a la obra de Keatro Cleopatra metió la pata, la cual ha tenido gran éxito en todo el país. En la imagen se puede ver a guardia con una tremenda cintura dejando a todos con la boca abierta, por su parte su colega no se quedó atrás, y apareció con tremendo cuerpazo pues ambas son amantes del ejercicio además de ser muy disciplinada la hoja de comer. ¡Qué guapas! Saludos querida Maribel. Éxito. Maribel, mis respetos. Estás bellísima, muchas de mi generación quisiéramos estar así. Las dos chicas están bien guapísimas con ese look. Cabe mencionar que hace unos días la famosa anunció en sus redes sociales que el camión que llevaba el equipo de trabajo de la obra fue secuestrado por lo que tuvieron que suspender labores aunque después fue encontrado, en esta nota. ¡Gracias!